Hola creadores, ¿cómo están todos? Soy Carlos, aquí de Zona Filmmaker. Hoy vamos a hablar sobre algo que me tiene muy emocionado. Nuestra meta de alcanzar los 100.000 suscriptores para el 2024. Pero antes de entrar en detalles, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha sido parte de esta increíble comunidad. Son el motor que impulsa este canal y cada logro que hemos realizado juntos. Así que gracias, muchas gracias, de todo corazón. Ahora, hablemos de esta ambiciosa meta de llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Por qué ese número? Porque quiero que este canal siga creciendo y siga evolucionando junto con ustedes. Quiero que cada nuevo suscriptor sea parte de esta familia de creadores apasionados. Y quiero hacer esto juntos. No es solo mi meta, es nuestra meta. Por eso a lo largo de este camino hacia los 100K, quiero involucrarme más con ustedes. Quiero escuchar sus ideas, sugerencias y construir juntos este espacio de creatividad. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo más tutoriales. Y los he estado leyendo atentamente. Estoy emocionado de anunciar que vamos a tener una serie de tutoriales que sé que les va a encantar. Desde técnicas avanzadas de filmación, hasta esos trucos de DaVinci Resolve que marcan la diferencia en la postproducción. Quiero que cada tutorial sea como abrir una caja de herramientas creativas para ustedes. Pero eso no es todo. Estamos tomando un nuevo rumbo explorando el fascinante mundo de Unreal Engine, DaVinci Resolve y Unreal Editor para Fortnite. Tres herramientas que estoy seguro van a llevar nuestras habilidades al siguiente nivel. Construiremos proyectos, tendremos reuniones, resolveremos problemas y nos sumergiremos en estos programas. La idea es que cada uno de ustedes se sienta cómodo y confiado al utilizar estas herramientas por sí mismos. Bueno creadores, eso es un pequeño adelanto de lo que nos espera. Antes de que se vayan, quiero recordarles que su participación y feedback son esenciales. Así que tienen ahí los comentarios para dejar lo que deseen. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderte nada y prepárense para este emocionante viaje que tenemos por delante. Nos vemos en el próximo video chicos y sigan creando.